Los controles que se han realizado durante todos estos días y los que se van a realizar obviamente están siendo realizados por la Intendencia Municipal, pero hemos reforzado y ustedes han podido ver también con personal administrativo que está saliendo a coadyuvar las tareas de prevención. Hasta el momento son más de 50 hornos que se han realizado las intervenciones, se ha clausurado un par de ellos por tener realmente condiciones muy precarias para su atención, pero la Intendencia está de manera permanente esta semana realizando los controles en todo lo que significa el tema de los hornos, en todo lo que significa los elementos fundamentales que se utilizan como ser harinas, mantecas, aceites, también se están realizando los controles.